jajajaja si yo hay que confundirla mire jajajaja esta preparando y buscando el negocio la vez metiéndome la mano en el trailer hey cama esta persona original el osuna el osuna el osuna se lo viene a cavar hey osuna contado ah vos me dejaron pescado aqui por favor atención este coral aqui se llama el corral de fuego si este coral le toca para una hora le da una roncha la 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 l la 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.